Bueno mi gente, y ya este es el último apartamento que les voy a mostrar en este proyecto, quedan cuatro apartamentos aquí disponibles, primer piso de dos habitaciones, los dos segundos pisos, uno de dos habitaciones y otro de tres habitaciones y ahora les voy a mostrar el último apartamento que es disponible que es el tercer piso de dos habitaciones, es lo mismo que los otros dos de abajo, igual la misma distribución, así que usted solamente tiene que elegir cuál es el nivel que a usted le gusta así que vamos a mostrar desde el tercer piso, este es el tercer piso, lo mismo, balcón, con vista a la piscina, aunque la piscina no es el proyecto, pero usted tiene vista para ver esa piscina ahí, con vista a una área grande, verde vamos ahora mostrarle, ya ustedes lo conocen ya por el primero y el segundo, este es el comedor, la cocina, el cuento útil vamos ahora para la habitación, esta es la habitación secundaria, este es el baño de esa habitación y esta es la habitación principal con su baño, la habitación principal con su baño, súper amplia mi gente, este proyecto está en la jacoma, entrando por la bomba Propagas, en el sector Colinas del Arroyo 2 si usted quiere venir a visitar para ver los cuatro apartamentos que han disponible de este proyecto nuevo entrenar, para que usted sea el primero que elija el que mejor a usted le gusta y el que se haga su presupuesto si usted quiere más información, coméntenme, escríbeme en WhatsApp al 829-819-2800 yo soy Anderson Figuereo de MJ y estoy aquí para que hagamos mejores inversiones gracias 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 gracias